Este lanzamiento lo que pone de manifiesto es la apuesta decidida de Evo en convertirnos en el banco líder de la gestión indesada en España. Pues sin duda ninguna porque durante los próximos seis meses nuestros clientes van a poder comprar una selección de ETFs de BlackRock, una de las mayores gestoras internacionales del mundo, sin comisión de ejecución, es decir, gratis y eso en la banca española no existe. Y si lo que quieren es comprar el resto de los ETFs que lanzamos, la comisión de ejecución es muy reducida. Este acuerdo que hemos firmado con BlackRock realmente es un acuerdo pionero entre una entidad financiera española y una gran gestora como BlackRock. Ponemos a disposición, como te decía antes, una selección de fondos ETFs de BlackRock para que el cliente pueda meterse en el mundo de la gestión indesada a través de sus ETFs sin asumir esa comisión de ejecución, esa comisión de compra. Este acuerdo amplía más cosas porque hablamos de gestiones que vamos a hacer con ellos para darle contenido a nuestros clientes sobre el mundo de la gestión indexada, de cuáles son las ventajas y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los distintos activos que hay en el mundo de la gestión indexada. Pero hay tres como principales motivos. El primero es el que acabas de decir. La demanda en España ha ido en crecimiento en los últimos años. El segundo es porque la oferta que todavía existe a día de hoy en España para los ahorradores minoristas es muy pequeña. Y el tercer motivo es porque es una gestión muy Evo. Porque esta metodología permite tener unas comisiones muy reducidas. Y además los expertos nos dicen que este tipo de gestión, sobre todo, ha tenido interés en clientes que tienen muy poco tiempo para dedicarle a la toma de decisiones de sus inversiones. Y nuestros clientes son clientes que valoran muchísimo el tiempo. Y no solo está pensado, sino que ya está en diseño y en breve, en breve antes de que acabe el año, nuestro plan de inmersión inteligente, que es ese producto de RoboAdvisor, va a tener una mejor UX para el cliente. Tanto en la contratación como en la gestión del producto durante la vida del mismo para el cliente. Que desde la web de Bobanco.com tú le das a comprar alguna de las ETFs o alguno de los fondos indexados que has seleccionado. Y gracias a la tecnología que hay detrás, te identifico y sé quién eres. Y veo si tú ya eres un cliente que estás dado de alta en mi plataforma de inmersión o no. Si estás dado de alta en la plataforma de inmersión, de forma automática te abro la plataforma de inmersión y te llevo en el viaje el E-SIN del ETF o el indexado que tú has decidido elegir en la web de Bobanco.com. Y únicamente tienes que poner el importe y el tipo de compra que quieres hacer y ya está. Si yo identifico que tú no eres un cliente de la plataforma de inmersión, te doy de alta la cuenta inversora, que es el repositorio que hace falta para después tener depositadas tus ETFs o tus indexados, exactamente en dos clics y con una firma a través de Logaltic. Pero en nuestro caso, en todo lo que estamos trabajando de mejora de todos los procesos, de forma continua, etcétera, la buena acogida que están teniendo todas estas novedades que estamos lanzando al mercado, nos hacen pronosticar un cierre de año, voy a ser prudente, superando todos los objetivos que nos hemos marcado, y lo más importante, mejorando mes a mes la satisfacción de nuestros clientes.